Música Cuando te quería y ya te lo demostré Te vi este llorar cuando terminamos Te vi de la vuelta y en ese momento te desconocí No fui tan malo, todavía no entiendo por qué me perdí Te vi mi vida que me sorprendí con tu decisión Por el tiempo juntos creo que merecía una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvide No te olvide, pero eso no quiere decir Me voy a volver contigo, que vuelvas a decir No te excusas del proceso, sí, pero no quiere decir que te deseo No te olvide, pero en el proceso estoy Eso es importante si yo valorarte lo que soy Señor, Señor, voy a estar bien Ya no me preguntes más de qué quieres Quiero, 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 quiero No te olvide, pero eso no quiere decir que voy a volver contigo, que vuelvas a seguir Y si que te deseo Pero en el proceso estoy Ya no sé si tu entendiste Si no valoraste lo que soy Y en ese hecho no voy a estar bien Ya no me preocupes más ¿Quién eres?